Bueno mi gente, ¿cómo están? DINABLOG503 les saluda mi gente chula, preciosa. En este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, quiero decirle a usted que muchísimas gracias por ser parte de este su canal, DINABLOG503. Mira Don Mauri, por ahí anda recogiendo... No sabe a qué me recuerda esto. ¿A qué? ¿Qué le recuerda? ¿Me recuerda? ¿Sabe qué se llama? Trabajo comunitario. Ajá, sí. Me recuerda cuando anduve barriendo todos los parques de Virginia. Hizo trabajo comunitario. Hizo trabajo comunitario. Ya le voy a explicar por qué. Hijo el ule, va a esperar, voltea a la cama. ¿Y por qué no lo cuenta ya? Pues yo ya tengo la inquietud. Aquí no hay basura, le tengo que andar trabajando. Ah, trabajando, pero no quiere que los echemos un... Espérame, que no me voy a poner este churute, por aquí no lo puedo poner. ¿Usted quiere que me eche qué? Nos echemos un atolito. Ah, aquí lo tiene. Sí. Wow, en tacitas de estas. ¿Cómo se llama? En un jarro. Jarro. Enfocado, ¿cuál? Ah, ahorita le enfoco el jarrito. Ajá, ahí le miren, miren. Wow, qué bonita, como la época antigua. Mira, ahí le tengo el atol. Ah. Y por acá tengo las tacitas, miren. ¿Y este volado de pajarito qué significa? Este voladito de gallina, Mauri, gallina, pajarito. Pero es como pajarito para... Míreme. Ajá. Tiene su... Sí, tiene, lo puede usar para ponerle huevitos o para poner la sal. ¿Hacer huevitos fritos? No poner el huevo ahí, don Mauri. Ah, los huevitos que da la gallina. Sí, y aquí tengo más, miren, más tacitas, más tacitas y una jarrita. Y aquí tengo como para hacer los tomates, la cebolla. Ajá, ajá, asadito, rico. ¿Qué otro? ¿Tart tortilla? Bueno, que va... Ah, para eso. Entonces vamos a, vamos a degustar un poquito de... Espérame, que este churute no lo puedo dominar. Ahí está. Uy. Pero es bonito churute. Este churute no me costuma este churute, no. Pero pongámoslo por acá. Ya necesitamos un churute. Otro churute, vamos a comprar quizás porque este churute que tengo, no, para mí no. No, no furula, se me baja para abajo. Vaya, ya lo voy a dejar todo aplastado. Este es mi gente chula. Voy a sacar el poquito de atol. De atolito, viera que bueno, tenían todo. Yo una gran decana de un atolito. Así es que dije, me voy a hacer a fabricar un atolito. Y un atolito para Mauri. Ya mi hijo ya está con... Ya está con... Dice que, dice que este... Todavía no estoy al 100 de eso de... Ah, ya le saquean muy tarde, me dijo. Ah, pero no voy a querer. Ah, vaya, vaya. Es que... Mira. Estoy pero... Pero fatal. No me da hambre, nada de eso. Yo tenía antojos de un atol. ¿Ustedes tenían antojos? Yo tenía antojos de este atolito. No, mi costumbre las he perdido. Las ha perdido, vaya. Entonces lo voy a seguir, un día en de usted. ¿Usted con su atolito? Yo con mi atol y lo voy a seguir a don Mauri. Gracias a la suscriptora que le trajo ese recogedor. Espérame, vamos a darle vuelta a mi atolito. Mire, mire. Mire qué rico. Pero sigamos a Mauri, espérame. Allá va a los mauros. Yo voy a andar bebiendo mi rico y suculento atol porque tenía... ¿Me he estado honestamente? Ajá. Este volado es bien clave porque yo... Pero usted los iba a contar la pasada. A la pasada. Siente que lo olvide. Ah, por eso. Le voy a contar bien la pasada. De que allá en Estados Unidos... Ajá. Lo citan a uno para las cortes. Ajá. Y en Estados Unidos... O sea, si lo citan... Si lo citan a usted... Tiene que ir. Tiene que ir. Ajá. Ajá. Y entonces... Y llegó el día... Día llegado. Que lo había incitado a usted a la corte. Ajá. Y a mí me dieron mentiras. Ajá. Me dieron mentiras... De que no es bueno ir a las cortes. Ajá. Y como... Y como... Cuando uno está recién llegado... Uno... Cualquier cosa cree... Cierto, es cierto... De los... De los que más mayores que están allá. Sí, de los... De las personas que tienen... No de las más experiencias... Y no de las que deja dar... Míreme... Míreme... Ajá, ajá, ajá... Ay, va, don Mauri... Qué bonito... Andé trabajando... Ajá. Y entonces... Se me vino a la memoria... Contar eso. Ajá. Que miren que si usted... Tiene una corte... O le dejan una corte... Por cualquiera de la razón que sea... No significa que... Que el... Que es malo. Ajá. O sea... Ni que es malo ni que es bueno, ¿verdad? Ajá. O sea... Puede estar entre dos... Porque nada debe, nada teme. Es cierto. Y mire... Y yo de gran... Pero la... Perdón la palabra... Gran Bruto... No fui a la corte. Ajá. Y entonces... Allí sí me asusté. O sea... Porque... Porque después consulté con un abogado... Y me dijo que eso era... Gravísimo. Me dijo que un juez... Que no te presentes a ver... A ver un juez. ¡Aló! ¡Aló! Ajá. Que no te... Que no te presentes a ver un juez. Le dije. Ajá. ¿Verdad? Para no alcanzarlo... Le digo... No... O sea... Yo me voy donde un abogado. Y tú crees que me... Con mi billetillo... Y me dijo... Que... Que no te... No era necesario que fuera... Pero que él me iba a representar... Pero que me iban a dejar 50 horas... De trabajo... Forzoso... Eh... Lo que diga el Chery... Porque un Chery... Es el que anda detrás de así... Así como andan en las películas... Un montón de jóvenes... Con un montón... Que como que ven rebeldes... Ajá. Así andaba yo... Así andaba yo... Y ahí me anotaban mis horitas... ¿En serio? Ajá. Y te crees... ¿En cuánto tiempo cree que termine 50 horas de trabajo comunitario? Varios meses... Varios meses... Porque uno tenía que hacer un trabajo regular... Y ir... Y ir a hacer el trabajo comunitario... Cuando ellos decían... O sea... Íbamos de 8 a 3... Sábado y domingo... Ajá. Y en las fiestas patronales de Virginia... Y me acuerdo yo... Y toda la gente paseando... Y yo mire... Con este volado así... Con una bolsa así... Yo vi a varias personas así... Sí, yo vi... Ah, pero no las critiques... No, no... Yo vi... Yo decía... ¿Por qué será? Pero yo solo había que hacían un trabajo comunitario... Pero no... No, y aquí también hay pues... Sí, aquí también dicen... Aquí también hay... Ajá... Por... Por no pagar con cárcel... Ajá... O sea que... Es que como lo que les digo... Pues nada debe... Nada teme... Ajá... Nada debe... Nada teme... Ajá... Y entonces... Entonces... Miren... Ajá... Eso sí... Eso sí que los sheriff son bravos... Ajá... Ellos no... Ellos no muestran su... 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 ¿Cómo se llama? Su enojadez... No, ferme... Eh... Eh... Amiguez... Amiguez... Ah, serio... Serio... No, pero no es un policía... Ajá... 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 O sea... Dije yo... Por qué a un minuto... Dije yo... Porque no crea... No crea que tener... Yo vivía en... No, no vivía... Si vivía en Maryland... Y me tocaba que ir a hacer el trabajo comunitario... A Virginia... Hey... A Virginia... Para no cansarla... Ajá... Para no cansarla... Hasta Virginia... Miren qué bonito está volada... Miren qué bonito... Todo recoge... Miren... Ajá... Gran hormiguero que alboroto... Ajá... Después el bus... Santísimo... A Parimea... A Parimea... A reportar... Oiga ese bien... Cuando ya... Nos reportamos... Enfrente de la corte... Ajá... Enfrente de la corte... Ajá... Lo reportamos... Ajá... Para irnos a reportar... Y... 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 Y eran varios... Tienes de bastantes países así... Unos jóvenes... Unos como yo... Bueno, yo estaba algo joven... Como en esa época tenía mis... Veintiocho... Veintinueve creo yo... Mmm... Estaba joven... O sea... Estaba jovencito... O sea... Y... Y es que mire... Es que todo era bien fácil... Hombre... Todo era bien fácil... Porque el... El abogado me lo dijo... Que era bien fácil... Que como... Que me... Terminé dando... Pero cumplió... Ah no... Yo tenía que comprarlo... Ahí tengo el papel... Que cumplió esas horas... Sí... Ahí lo tengo... Ajá... Ajá... Porque todas las cosas... Son importantes andarlas... Ahí las tengo... En esas cosas no se puede correr uno... ¿Cómo correr? Que no... Si no quiere hacerla... ¿Quién? Tiene que hacerla... Regreso a la corte... Para ver si... Si le toca cárcel o no... Ay... Guelule... Ah... Es cierto... Ese voladito que le trae la suscriptora... ¿Le sirve, don Mauri? Ay... No sabía... ¿Por qué lo iba a pedir? Ajá... No sabía que iba a contar una historia... De inmigrantes... Ajá... Ajá... No, no... Sí... Porque eso... No creo que... Mire los chuchitos... Cuando los descuidamos... Me voy a sentir orgulloso yo de contarlo... No me siento orgulloso... Si le dejan una corte... Sea el país que sea... ¿Verdad? Ajá... Yo no sé... Pero yo... Yo puedo hablar... Por Estados Unidos... Ajá... Están en las basuras que estos van a traer allá... Mire... Estos chuchitos... Sí... Ajá... Ajá... No sé... No sé, Dino... Pero sea lo que sea... Si está en Estados Unidos... Que es el país donde yo estuve... Ajá... Decirles de que si les dejan una corte... No le anden preguntando al vecino... Al primo... Al cuñado... A la criada de mi general... Usted vaya mejor... Vaya... Sí está el horario que le dejan... Allá en la basura, Don Mauri... Sí... Sí... Con un abogado... Ajá... Con un abogado... Ajá... Que no... Que no... No habrá dinero que tiene en esta cartera... Una cartera, Don Mauri... ¡Ja, ja, ja! Echela, Don Mauri... Mire, Don Mauri... Parejo le dijo a la suscriptora... Tráigame ese voladito... Le dijo... Y ahí anda... Mire, feliz... Se lo trajo... Le cumplió... Bonito está... Muchas gracias a Francisca... Yo ando alegre... Estoy comiendo basura... Don Mauri... Es que yo no me puedo agachar... Tampaje... Ajá... Entonces le decía... Dime... Está rico, ¿no? Todo... Está delicioso, Don Mauri... Está rico... Ah, pues le decía... Ajá... Señor de los cielos... Aquí andan nuestros animalitos... Siguiendo los detrás... ¿Qué es lo del carro? Ah... Cabal... ¿Ah? Cabal... ¿No era lo del carro? Sí... Eso es... Espera... Vamos a ver... Ajá... Vamos a ver... Ajá... Vamos... Es voladito, ¿eh? Fíjense... ¿Será que es lo del carro? Ajá... ¿Qué es lo del carro? Ajá... Ajá... ¿Qué es lo del tripapida? Dije yo... Que ni viera... Qué rico se sienten estas tacitas... Ajá... Vamos a ver por allá... Porque creo que... El voladito que ha ido a Don Mauri... Es una pieza del carro... Vamos a ver... Ajá... Así que yo voy a agarrarme... Otro puñito de atol... Porque está bien rico... Saboroso... Delicioso... Vieran que... ¿Ah? Recuerden... Este... Y a veces... Que a veces... Los consejos llegan a tiempo... Ajá... Sí... Es cierto... Vaya... Mire... Ya llegamos... Aquí... Por aquí está el atolito de Mauri... Por ahí está el atolito de Mauri... Mire... Yo no voy a poder tomar... Ajá... Ahí lo hicimos en ese... En ese cosito... Mire... Así es que con este videíto... Lo vamos a ir despidiendo... Oiga mi gente chula... Cuídense... Oiga... Bendiciones... Gracias por siempre estar con nosotros... Gracias por ese cariño... Infinito que nos tiene... Y como Don Mauri no quiere atolito... Yo me lo voy a beber por él... Otro puñito... No es que esto es serio... Es de un lado... No sé... Yo me he confiado... Pero creo que va a mirar el doctor... Porque es que no me da hambre... A mí ya 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 ya... A mí se me pidió atoles... Porque yo ya estoy volviendo en silla... Así angelito chulo... Cuídense... Bendiciones... Y buen provechito... A la hora que va a ver este videíto... Y si tienen el deseo de hacer un atol... Hágase un atol de avena... Con un poquito de leche... Hágase un poquito de azúcar... Y ya le va a quedar... RICO y delicioso... Cuídense... Bendiciones...